Buenas noches familia, hola a todos de nuevo, soy Esther Sanzberro y hoy dedicamos el vídeo de hoy para hablar de la ansiedad desde la mirada sistémica constelacional Digo buenas noches porque es de noche, son las 22 y 22 cuando inicio este vídeo, está oscurecido, de hecho veo solo las luces de fondo en la ciudad, está negrico, a pesar de que la luna también anda por ahí y todo esto lo digo porque llevaba tiempo, tenía muchas ganas de hacer un vídeo sobre la ansiedad, de hecho muchas veces me vienen las ideas y es como ostras esto tengo que contarlo ¿no? porque me parece como que interesante, que útil, que importante transmitirlo y muchas veces ocurre que a estas horas de la noche yo ya tengo la pila agotada, fundida y estoy físicamente cansada y como que mentalmente no me siento muy lúcida pero precisamente pensando en todo eso, en que pensamientos a veces irrumpen en nuestra cabeza y que la ansiedad tiene muchísimo que ver con eso, con los pensamientos que nos permitimos o los que no nos permitimos, la exigencia que nos inculcamos y ahora mismo estaba diciéndome cosas como, joder, con el careto que tienes ahora, después de todo el día vas a ponerte a grabar un vídeo, pero entonces he dicho ¿qué pasa? que para salir en vídeo hay que estar mona y efectivamente es que no es lo mismo hacer un vídeo que hacer un podcast ¿no? ahora que he empezado a combinar los dos digo, joder, es que es mucho más fácil hacer un podcast que es un audio porque tú puedes estar como te dé la gana, puedes hasta tener apuntes delante pero sobre todo el aspecto físico ¿no? qué importancia tiene, qué importancia le damos a transmitir también cierta imagen ¿no? cierta belleza o cierto, no sé, que parezcamos ¿no? que estamos bien, que tenemos salud, que... entonces claro, me ha parecido óptimo permitirme hacer este vídeo de la ansiedad con cierta dosis de cansancio en el cuerpo con las ojeras que se me ponen a mí de normal habitualmente, sin poner demasiada atención en si parezco cansada, descansada o si mi pelo está bonito o si no, porque precisamente el tema de hoy, la ansiedad, tiene mucho que ver con soltar y aflojar la autoexigencia que muchas veces nos hacemos ¿no? con pensamientos como, ojo, como voy a hacerlo ahora no voy a dar una buena imagen, voy a estar cansada, igual se me olvidan las cosas, etcétera, etcétera no voy a profundizar demasiado en qué es la ansiedad pero las personas, los que tenéis habitualmente ansiedad os reconoceréis en esto ¿no? en cuántos pensamientos se procesan por minuto que pueden decir una cosa y la contraria y la mayoría de ellos tienen que ver con una imagen en la que nos forzamos una autoimagen en la que nos vemos negativos pero en la que además nos forzamos como siempre a dar más y mejor como el tema de constelaciones familiares, para mí ya sabéis que es apasionante y la mirada sistémica en general ¿no? es decir, el ver la salud o ver cualquier tema que podamos en un momento dado estar tratando pero desde una mirada mucho más amplia que es la mirada sistémica, que es la mirada de cómo es la familia de la que provengo cómo es mi clan, qué mandatos, qué mensajes han sido transmitidos qué valores que de alguna forma están jugando un papel muy importante y entonces desde luego con la ansiedad que es algo que ahora últimamente es decir, quizás en los dos últimos años se ha disparado de una manera brutal mucha gente que creía que tenía vidas más o menos ordenadas, amables, que todo iba bien se ha encontrado con que no sé qué me pasa ahora pero tengo una ansiedad brutal y a lo mejor mi mundo está más o menos bien es decir, no es que tenga ningún problema concreto en relación al trabajo, en relación a la pareja en relación a mi mundo pero sí que estoy notando que como que me falta el aire ¿no? la sintomatología de la ansiedad no la voy a describir pero quien sabe qué es la ansiedad sabemos de qué estamos hablando así que por un lado me encuentro con personas que se lamentan de estar viviendo una ansiedad sin aparentemente tener motivo y por otro lado me encuentro con personas desbordadas absolutamente que de repente cuando ponemos el nombre de ansiedad a esa angustia que tienen a veces a esas taquicardias, a ese no poder respirar, a esos pensamientos obsesivos acelerados es como si se caen de un guindo, llevan muchísimos años así y sin embargo nunca lo han mencionado como ansiedad ¿por qué? porque es casi una forma de ser que la tienen integrada como si fuera de lo más natural a pesar de ir al galope siempre, es como si fuéramos un galgo que está siempre corriendo entonces claro, el cuerpo finalmente se resiente se resiente porque ese nivel tan acelerado provoca que finalmente el cuerpo colapse y en la consulta yo siempre invito a desde luego hacer la mirada del árbol ¿qué ocurre con la familia? ¿cuáles son los mandatos? ¿cuáles son las historias que hay detrás? para mucha gente esto es desconcertante porque si yo vengo como solamente a trabajarme mi ansiedad y además quiero algo rápido a ser posible en varias sesiones como si fuera una pastilla, que ya me digas lo que tengo que hacer para no sentir esto claro, ese es un abordaje que está bien para de alguna forma paliarlo inmediato pero mi abordaje sistémico o el abordaje desde la mirada sistémica tiene mucho que ver con ir a la raíz es decir, con ver qué ocurre a nivel profundo bueno, acabo de descubrir que no tenía conectado el micro el micro bueno está siendo todo un reto este vídeo porque es como la vida misma, tú quieres hacerlo bien como os decía al principio, quieres tener buen aspecto tener ideas lucidas, parecer que todo está bajo control y bueno, pues de repente te das cuenta cuando vas en el minuto 8 de la toma de que el micrófono con el que cuento habitualmente no está conectado así que he conectado el micro empalmamos el vídeo anterior con este etcétera, etcétera y continúo hablando de la ansiedad que se suele multiplicar con cositas de estas con cositas chorras pero que te ¡ay! que te hacen sentir como que ¡oh Dios mío! no está bajo control así que desde la mirada sistémica y por qué os decía de la mirada sistémica porque realmente la mirada sistémica para mí tiene un punto de sanar algo muy profundo que está enraizado desde la mirada sistémica la ansiedad tiene mucho que ver con esos patrones como os decía relacionados con el control con la exigencia, con el rendimiento yo quiero, tengo que funcionar de acuerdo a unos parámetros que para mí son totalmente naturales porque en mi familia se estila así se estila de esta manera cuando muchas veces trabajamos la ansiedad en constelaciones que a mí trabajar la salud los síntomas de salud me encanta porque realmente es como yo descubrí el trabajo de constelaciones trabajándome yo ahí y desde ahí se abrió un mundo enorme para todo tipo de de vínculos, conflictos, problemas o decisiones que tengas que tomar realmente la ansiedad tiene mucho, mucho, mucho que ver y cada vez lo compruebo más con aspectos profundos que ocurren en nuestras familias ¿qué aspectos profundos de la historia familiar pueden generar que yo debute con ansiedad? ¿y cuándo debuto con ansiedad? bueno, debuto con ansiedad a veces a los 5 años es decir, es muy frecuente en el testimonio la gente que dice jo, pues tengo ansiedad desde que recuerdo desde que tengo memoria o recuerdo con 5 años que me pasó este capítulo ¿no? hay gente que es más consciente no, pues a los 12 a los 15 pero incluso a estas personas les hago reflexionar sobre eso si esos síntomas si esas memorias no se daban antes aunque quizás seamos conscientes a determinada edad ¿no? un evento especial un acontecimiento algo que hace que que yo sea más consciente de que no puedo controlar eso que me desborda cuando hasta entonces quizás lo tenía más o menos bajo control desde la amelada sistémica familiar es muy fácil ver muchas veces donde está el origen de esa ansiedad la mayor parte de las ansiedades tienen que ver con lo que llamamos duelos bloqueados en el sistema familiar es decir tienen que ver con muertes dramáticas que han podido tener lugar tres y cuatro generaciones el otro día trabajamos en constelaciones con una persona que además me dijo me encantaría no solo tienes mi autorización sino de verdad si quieres dar mi nombre lo puedes dar porque estoy tan contento del trabajo que hemos hecho y me ha cambiado tanto ese trabajo de constelaciones que para mí tengo un nuevo día para celebrar mi cumpleaños y va a ser ese sábado ese día en el que en el que hicimos el trabajo esta persona quería constelarse su malestar físico que tenía que ver con tres grandes síntomas uno la angustia otro la ansiedad y otro la depresión y yo de hecho le pregunté ¿estás hablando de depresión diagnosticada o estás hablando de esa expresión que se utiliza comúnmente de decir pues tengo bajones y estoy deprede y él decía no, no, no ansiedad depresión de verdad llevo muchísimos años recuerdo que en los cinco años me dio un ataque súper fuerte con tal y él iba narrando cosas ¿no? y entonces al trabajar desde las constelaciones pudimos ver claramente cómo esta persona este hombre tenía una sensibilidad extraordinaria y de alguna forma estaba muy vinculado a tres grandes dramas que habían ocurrido en su familia a la altura del abuelo y del bisabuelo europeos que emigraron a Argentina precisamente huyendo de uno de los dramas huyendo de que un niño de la familia se había muerto ahogado y para superar digamos o para empezar de cero en un país nuevo en un horizonte nuevo olvidándose de ese drama habían emigrado además de esa muerte había otra muerte en la generación del abuelo y era un hermano del abuelo que había muerto por accidente el abuelo de esta persona había dejado una escopeta apoyada la escopeta estaba cargada se disparó y mató a su propio hermano y había una tercera muerte en la siguiente generación es decir estamos hablando de tres generaciones en las que hay una gran pérdida de un hijo a muy temprana edad uno ahogado junto por el accidente de escopeta y un tercero que era una tía una niña en la generación de los padres ninguna de las tres muertes se había hablado él sabía algo de todo esto porque había empezado a investigar de hecho esta persona llegó a mí a través del podcast que había escuchado en diario de navarra dijo que conectó un montón que no podía parar de llorar desde que escuchó el podcast varias veces y me pidió trabajar conmigo tenía alguna referencia de lo que estaba ocurriendo pero no sabía ni los detalles porque una de las grandes cosas que ocurren en estos sistemas familiares son los sistemas familiares que son herméticos cerrados es decir no se cuenta otro de los grandes asuntos que tienen que ver con la ansiedad además de los duelos bloqueados son los secretos es decir lo no dicho lo no contado de manera que se levanta una especie de secreto de sumario y en esta constelación se veía muy bien en el caso de esta persona se veía extraordinariamente bien como los hombres del sistema eran todos tremendamente fuertes e insensibles al dolor es decir su supervivencia había consistido en echar para adelante si hacía falta poniendo un continente dejando atrás un continente y poniendo un océano de por medio pero no se hablaba de la tragedia no se hablaba de las emociones no se hablaba del dolor y eso había generado desde luego por un lado duelos bloqueados por otro lado una gran distancia entre los hombres y las mujeres del clan porque todos se veían en distintas generaciones matrimonios en los que la sensación era que los hombres bueno estaban ahí trabajaban muchísimo trabajaban como locos para dar un porvenir a sus hijos pero donde no había conexión no había respaldo emocional para hablar para compartir el sufrimiento que estaban viviendo esos dos componentes pueden generar que como ocurre en este caso esta persona relatará cómo ha vivido toda su vida con la sensación de no encontrar su lugar en la familia de no poder hacerse cargo de eso tan angustioso que se movía dentro de él de tener unos ciclos emocionales súper de altos y bajos con caídas bestiales con medicación por supuesto durante años para poder afrontar todo eso con síntomas y trastornos perfectamente diagnosticados decía que llevaba que había pasado por todo tipo de terapias todo tipo de tratamientos y que cuando escuchó el podcast no podía dejar de llorar y claro en él ha sido muy significativo y me honra poder compartirlo porque es realmente un ejemplo de lo que es un trabajo de constelaciones muy bien hecho en el sentido de la persona está tan dispuesta conectado ya tanto con esa forma de abordar que él simplemente escuchando los ejemplos o en las constelaciones previas a la suya iba conectando con un montón de cosas no podía parar de llorar todo el rato ¿por qué? porque nuestra sensibilidad está conectada con otros dramas es como si nuestra alma supiera en el fondo de su ser que hay cosas profundas que tienen que ver conmigo pero no me las han contado y yo sí estoy intrincado fuertemente en eso que está ocurriendo no tengo permiso para hablar no tengo permiso para preguntar no tengo permiso para expresar como hombre del clan porque los hombres en este clan son duros no hablan de emociones y yo en cambio no puedo dejar de llorar o de sentirme súper emocionado con mil cosas que ocurren entonces claro eso genera dentro de nuestro interior un conflicto enorme porque hay una parte de mí que sabe que la lealtad a la familia implica callar no preguntar no decir nada no sabía ni de su tía es decir estamos hablando de una generación ahí que tampoco es tan difícil pero su padre nunca habló de esa hermana de esa niña también que murió joven que él no sabía ni cómo se manifestó en el trabajo de constelación y se iba viendo perfectamente como los grandes síntomas que hemos descrito se iban relajando iban mitigándose conforme podíamos ir honrando y dando el lugar en el alma familiar a cada uno de esos niños y jóvenes que murieron de manera tan violenta inesperada y dramática para esa familia podría desarrollar muchísimo todo esto porque porque realmente es que da para mucho y me encanta no voy a intentar desarrollar la constelación porque no se trata de eso simplemente intento transmitir con este ejemplo una apertura de mirada de qué puede representar la ansiedad cuando padecemos ansiedad es decir una de las preguntas que deberíamos de hacernos es qué ha ocurrido en mi sistema familiar hay muertes tempranas hay abortos hay pérdidas significativas que yo desconozca quizás las conozco porque me han hablado de ello quizás nos han hablado de eso de un accidente con una escopeta o nos han hablado de un suicidio o nos han hablado de un niño que murió pero si es así si conocemos el dato quizás conocemos el dato objetivo en el sentido de se cuenta pero la emoción el dolor está enquistado y muchas veces ocurre que un representante de la familia es decir una persona de la familia va a ser la que esté psicológicamente intrincada con ese duelo de tal manera que sus síntomas lo que están pidiendo a gritos es por favor mirar en esta dirección haceros cargo de esto porque nadie en el sistema familiar hasta ahora ha podido hacerse cargo del impacto enorme de este duelo si además son secretos la ansiedad está garantizada es decir secretos como voy a poner otro ejemplo secretos como por ejemplo algo tan sencillo a nuestros ojos ahora pero no a los ojos de los protagonistas cuando eso ocurrió que es por ejemplo que nuestros padres imaginaros que mis padres me concibieron antes del matrimonio pero sus familias son ultracatólicas y eso es pecado mortal entonces yo puedo incluso averiguar que curiosamente nací siete mesino ocho mesino me han dicho ¿no? se casaron corriendo pero yo ya venía en camino y puedo hasta quizás si he investigado atar cabos y decir joder qué curioso que yo naciera perfectamente desarrollado con siete meses de gestación esto que nos puede parecer una cosa no sé simpática a nuestros ojos ahora porque hay mucha más apertura respecto a esto sin embargo pudo ser un verdadero drama un drama como ejemplos reales que he conocido de personas que han vivido siempre sometidas a una dictadura férrea en casa donde la sexualidad ha sido un tabú donde ha habido un marcaje muy duro donde yo nazco y me siento hijo del pecado no me siento un hijo deseado y bendecido siento que mi venida al mundo ha ocasionado problemas y que es foco de vergüenza y culpa y yo puedo nacer con un sentimiento de culpa atroz debido a eso por supuesto esa culpa va a generar en mí una ansiedad brutal porque además además de que desconozco la carga emocional que pusieron en mí lo que se me va a contar en el relato familiar es todo lo contrario se va a contar lo perfectos que somos lo buenos que somos lo perfectos que son los ambientes que relatamos que frecuentamos las escuelas a las que vamos etc es decir en las familias perfectas en las familias no sé cómo llamarlo pero en las familias de nivel de alto nivel moral hay muchos secretos secretos escondidos y la persona puede sentir íntimamente que algo no se le está contando y que ha nacido con altas dosis de culpa que no sabe por qué nos podemos pegar toda la vida intentando ser los número unos en una disciplina hacernos profesionales de estatus reconocido e intentar captar el orgullo de la familia porque hay una parte de nosotros que vive con una ansiedad profunda por ser reconocidos y por no ser rechazados así que otro de los grandes focos de ansiedad desde la mirada sistémica son los secretos lo no dicho teniendo en cuenta que los secretos no es sólo información que desconocemos sino información que no se ha contado honestamente que el relato está enturbiado que hay una carga incluso muy fuerte por aparentar todo lo contrario de lo que fue porque lo que fue lo vivimos en el fondo de nuestro ser con profunda deshonra con dolor con vergüenza o con culpa de manera que la ansiedad que se desata tiene que ver con un mecanismo de control dentro de mí hay un intento muy fuerte por por de alguna forma disimular mi sufrimiento interno disimular que no me encuentro bien que algo dentro de mí no está bien pero desde luego se me está pidiendo que esté bien se me está pidiendo que disimule se me está pidiendo que no muestre mis emociones se me está pidiendo que no tenga dudas se me está pidiendo que yo no sea motivo de vergüenza o de culpa y por tanto estoy incrementando inconscientemente eso que está generando mi sufrimiento el control que nosotros mismos ejercemos sobre nosotros o la autoexigencia de hacerlo lo mejor posible precisamente para de alguna forma satisfacer la demanda familiar esos mandatos esos valores esas exigencias que se están dando van a generar en mí una ansiedad brutal y desarrollaré desde muy joven mecanismos que tienen que ver con la intelectualización porque desde muy 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 niño muy niña yo ya voy captando que hay como una como una disociación muy fuerte entre lo que me dicen verbalmente y lo que yo capto corporalmente o energéticamente es decir mi cuerpo mi alma está captando que hay cosas que no son verdad me están contando una cosa pero yo no lo siento me están diciendo a lo mejor que soy una niña preciosa pero yo no me siento bien recibida porque vine a lo mejor en este contexto que os he contado antes en este contexto de culpa de pecado etcétera 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 de manera que todo esto genera en mí la necesidad de intentar solucionarlo porque desde niños nos hacemos cargo absolutamente de la demanda de nuestros padres y del estado emocional en el que ellos viven vamos a intentar ayudar a esa familia a crear una familia más ordenada más feliz nos haremos cargo de las angustias de mi madre o de mi padre dejamos de ser nosotros haciendo un gran esfuerzo por parecer eso que nos ha requerido por eso desde la mirada sistémica o desde la mirada constelacional es muy fácil ver dónde está el nudo al que estamos siendo fieles al que estamos siendo leales cuál es la exigencia cuál es el patrón cuáles son los valores que yo me autoimpuesto como míos cuando mi alma era genuinamente mucho más divertida mucho más alegre de hecho muchas personas cuando empezamos a trabajar en familia perdón cuando empezamos a trabajar en consulta los asuntos familiares de repente se dan cuenta me dicen joder no sé no sé qué ha pasado porque no he hecho nada pero es que me encuentro mucho más alegre ya no me agobio tanto hace tiempo hace años no recordaba que empezar a cantar mientras cocino o mientras estoy en la ducha se me había olvidado que yo era una persona súper feliz súper alegre olvidamos la alegría olvidamos la alegría del corazón cuando nos obligamos precisamente a funcionar con ansiedad y la ansiedad es el mecanismo adaptativo para responder a una demanda para ser súper competentes para ser todos los rápidos que haga falta y la mayor parte y la mayor parte de las demandas tienen que ver con eso que hemos aprendido en nuestro sistema familiar no sólo lo intelectual sino lo moral y especialmente lo inconsciente es decir los secretos los mandatos qué se espera de mí cuáles son los duelos y los dramas bloqueados o que no se han digamos sanado emocionalmente en la historia familiar eso hará que muchísimas personas y es que lo he visto en muchísimos casos cuando se trabaja la ansiedad lo que aparece es un tío muerto cuyo duelo fue muy amargo o no se ha hecho un aborto anterior y como os contaba en el caso de esta constelación que era como muy significativa había íbamos llegando a tres niveles muy fuertes donde había muertes que precisamente de alguna forma se van repitiendo generación tras generación precisamente para de alguna forma hacer un llamado hacia esa sanación total con cansancio y todo con problemas de micro y todo entre comillas o por lapsus míos más bien más que problemas espero haber podido transmitir en este vídeo la ansiedad desde la mirada sistémica que os pueda servir a todos para conectar con una mirada más amplia que seamos conscientes de que muchas veces cuando tenemos ansiedad que brota inesperadamente tiene su razón de ser y tú no eres el culpable deja de sentirte loco o loca deja de sentirte inadecuado o inadecuada por tener ansiedad por no responder con el nivel de exigencia y de alto rendimiento que crees que deberías de responder si lo has hecho durante 20 años o 30 o 50 no lo sé pero de repente no puedes más escucha a tu cuerpo que te está diciendo no debes más no debes seguir así más basta ya la ansiedad está claramente hablando de un para respira por supuesto las técnicas de respiración y la respiración abdominal que yo también suelo trabajar en consulta es fundamental pero para mí es importante ir a la raíz porque podemos abordar la primera instancia pues a nivel más sintomatológico vamos a trabajar la respiración vamos a trabajar el como hay gente que me dice no es que pensaba que íbamos a hacer mindfulness digo no yo no hago mindfulness hay gente estupenda experta en mindfulness para mí es importante ir a la raíz porque si no volverá a brotar porque aquello que no hemos sanado volverá a emerger como ocurría en el caso de esta persona que no sé cuántos audios me ha mandado para agradecerme el trabajo que hicimos porque claro le ha cambiado la vida si llevaba toda una vida como adulto que es como padre de familia que es con angustia con ansiedad brutales realmente llegar a la raíz y poder liberar una energía psíquica traumática que estaba presionando en su inconsciente de manera tan brutal te hace liberar todo eso que estaba haciendo tanto daño y por supuesto que todo el trabajo anterior que la ha hecho estoy seguro de que ha servido porque al final muchas veces es tan férrea la custodia que nuestro subconsciente hace de esos de esas lealtades familiares que hace falta tiempo hace falta sosio hace falta muchos años a veces de proceso terapéutico con descansos con volver a intentarlo para llegar a ciertos nudos eso es verdad tampoco es cuestión como de ah pues voy a hacer una constelación y ya está no en absoluto la técnica nunca es yo siempre lo digo la técnica solo está ahí es una herramienta más una herramienta súper poderosa pero la herramienta por muy hábiles que sean las manos que maneja la herramienta o por muy de alguna forma aparentemente ideal que sea todo no es la respuesta lo que ocurre es que hay una conjunción entre esa herramienta y que la persona está preparada ¿no? como dice un dicho oriental el maestro llega cuando el discípulo está preparado entonces quizás se da eso quizás se da una magia entre que nuestro inconsciente nuestra psique está preparada para abrir esa caja que ha estado custodiada a veces tres y cuatro generaciones esa caja de los secretos esa caja de los duelos esa caja de los valores férreos de la moralidad excesiva del miedo poder de alguna forma hacer todos un trabajo sereno y consciente de cuál es mi familia de dónde vengo qué valores qué lealtades estamos manteniendo qué miedos tenemos por qué nos callamos a veces podemos hablar de ciertos temas y no de otros está claro que hay mucha información de lo que quizás está pesando dentro de mí y que cuando somos capaces simplemente de mirar con amor sin juicio con amor con responsabilidad con entrega esos episodios algo dentro de nuestra alma dice por fin por fin por fin puedo descansar porque lo sabía lo sentía pero por fin alguien le da sentido a todo esto y de alguna manera el puzzle se coloca en su lugar espero que os sea útil el vídeo espero que os guste espero que siempre conciencia que es el objetivo y espero que entre todos podamos de alguna forma dar cabida a todos los que antes que nosotros vinieron al mundo y algunos de ellos perdieron la vida de manera traumática para nuestra familia para nuestro clan honrar a todos los que están y a los que no están a los que se fueron pronto a los que no conocemos muchas veces cuando en consulta me dicen ya pero es que esta rama de la familia no la conozco es como no, no creo que sea eso porque nunca me han oído nunca he oído hablar de ellos pues precisamente por ahí es donde hay que investigar si alguien no habla de su rama familiar si alguien no habla de sus padres quiere decir que hay dolor que hay mucho oculto porque cuando estamos orgullosos cuando estamos tranquilos cuando hemos sanado aunque haya habido mucho duelo anterior podemos hablar con amor podemos honrar a todos los que estuvieron pasara lo que pasara pero los silencios violentos los silencios que se pueden casi cortar esos no dichos esos secretos ese de esto no hablamos o de este grupo de personas no hablamos están dándonos una pista muy fuerte de por donde hay que tirar así que dar cabida a todos y a todo en nuestro corazón porque eso generará que mi alma ya no esté dividida ya no esté seccionada ya no tenga que hacer varios roles a la vez no tenga que estar dividida entre mantener una lealtad a lo oculto y al mismo tiempo responder a esa pulsión muy fuerte que tiene mi alma de que la verdad y a quien yo represento a través de mi síntoma puedan por fin tener un lugar en el clan familiar incluir a los excluidos dar un lugar de pertenencia a todos porque todos los anteriores forman parte este va a ser el primer vídeo que he hecho en relación quizás a la mirada de constelaciones espero que os guste espero leer vuestros comentarios porque si os interesa continuaré editando más vídeos y más podcast en relación a la mirada sistémica constelacionar gracias a todos un abrazo mucho amor para todos aquellos que ocupan un lugar en nuestro corazón y nuestro alma nos sabe mucho amor para que podamos estar en salud y para que la ansiedad empiece a mitigarse sea un recuerdo de esa necesidad de mirar y de incluir pero no una forma de vida porque hasta los galgos necesitan descansar hasta los galgos necesitan reponer fuerzas y correr por voluntad no correr sometidos a a esa exigencia tan brutal de responder a a otras manos que nos piden correr y galopar y en realidad no sabemos ni hacia dónde vamos ni para qué que cada uno haga su movimiento desde su sentir profundo no desde la necesidad de que estamos consciente o inconscientemente haciendo la tarea en nombre de otro y representando a otro en nuestro sistema familiar o en nuestro sistema de alrededor un abrazo y hasta pronto gracias gracias por estar ahí nos vemos sin ansiedad chao y y y y y y y